Se metieron en un problemón, el padre Pistola sale en defensa del presidente López Obrador. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información y es que resulta, mi querida familia, que el padre Pistola alza la voz. Porque hay sacerdotes, porque hay gente de la jerarquía de la iglesia católica que está pactando con el crimen y la delincuencia organizada para después empezar a fastidiar al presidente López Obrador. Vamos comenzando, vamos escuchando este mensaje del padre Pistolas, en donde dice, a ver, no se estén haciendo tarugos, no tienen ni por qué estarse metiendo en estos temas. Estoy hablando de allá, de Zapopan, allá junto a Morelia, a Guadalajara. Hay un cardenal, mi respeto, Sandoval Añíguez, es muy hocicón, pero egoísta, no se ha querido salir de la casa episcopal, que porque no tiene dónde vivir, que porque no tiene dinero para comer. Ah, cabrón. Y el pobre obispo rentó una casita por ahí porque el méndigo cardenal no se quiere salir. Méndigo viejillo. Me criticaron porque ese señor se puso a criticar a López Obrador, a Morena, qué le importaba, que iba a ser comunista, que se va a acabar la libertad. Pobras pendejadas. Ande, cabrón. En San Pedro, Tlaquepaque, corrieron al presidente que había ganado. Va a haber nuevas elecciones por este méndigo viejillo que se metió en lo que no le importa. Porque dije, no sólo la Constitución prohíbe que un padre se meta en la política de partido, política de todo, pues claro, yo soy más político que ellos. Polis quiere decir de la ciudad, el orden de la ciudad. Los gobernantes ponen orden en la ciudad, yo también. Y soy más político que ellos, pero no es tan pendejo para decir que voten a favor o en contra de un partido. Pues ahí está mi querida familia este mensaje diciendo, bueno, pues ni les corresponde las propias reglas de la iglesia. Dice que no se pueden meter las leyes de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que no se pueden meter. Entonces, dice el padre Pistolas que riatas están haciendo metiéndose donde no les corresponde. Y él mencionaba el caso de un cardenal de Jalisco, pero no es el único. Y no es al único al que está mandando este mensaje de dejen de meterse en lo que no les importa. Vamos con esta información, mi querida familia. Y bueno, pues resulta lo siguiente. Bueno, Loret de Mola volvió a sacar otro reportaje, según esto, para darle más sustento a la teoría o a la información de que el presidente López Obrador recibió recursos de procedencia ilícita del crimen organizado para su campaña electoral del 2006. Y bueno, pues él dice que hay una entrevista que el líder de los ardillos, que en esa época era el alto mando de los Zetas, donde dice que sí apoyaron al presidente López Obrador con, bueno, la lana, el billullo, para su campaña a la presidencia en el año 2006. El líder de los ardillos es un chavillo de unos, o sea, súper jovencito el personaje este. Hace 12 años, pues estaría más pequeño que nada. ¿Cómo sería el líder de los, o sea, cómo está atreviéndose Carlos Loret de Mola a decir, bueno, pues que sí estuvo financiando? Y lo que está siendo muy criticado, mi querida familia, pues es lo que no se está mencionando. Que el líder de los ardillos, pues es ni más ni menos que hermano de un diputado del PRD, del diputado Bernardo Ortega Jiménez, el eterno diputado del PRD. Eso lo está omitiendo Carlos Loret de Mola en este pseudo reportaje. Y bueno, vamos escuchando las palabras del presidente López Obrador con respecto, bueno, pues a todo esto que está circulando. Como los que hace Loret de Mola o el periodista este premiado de Estados Unidos, Tim Golden. Loret ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006. Y todo un gran despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas. Y para qué ese montaje de manera ridículo, muy encapuchado, pero además que tiene que atravesar sierras, me dicen, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo. Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo, debe de tener ahí como los, ¿cómo se llama? Los sets de televisión, de ahí de Televisa, con donde hacía lo de García Luna y todo. Él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo tan millonario, tan rico. Y bueno, pues ahí están estas palabras y van a estar diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver el reportaje de Carlos Lorete Mola con las declaraciones del padre Pistola? Es bueno, simple y sencillamente, mi querida familia, vamos a esa parte. Y bueno, pues resulta, dice aquí, para los que quieren quitarle peso a las palabras del líder de los ardillos en latinus, aquí tienen esta entrevista con uno de los hombres que más lo conoce y se acaba de sentar a negociar la paz con él. No les vayan a llegar más sorpresas. Y bueno, pues es el padre Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello. Y vamos escuchando las palabras de este personaje, mi querida familia, en donde, bueno, pues se está jactando de que es súper común, es súper normal que los líderes, que los miembros de la iglesia católica, pues se sienten a tomarse el cafecito con los líderes de las grandes bandas, de los grandes grupos criminales para negociar la paz, para negociar y llegar a acuerdos. Y es aquí, bueno, yo lo diría así de sencillo, no tienen ni por qué estar pactando con ellos, no tienen por qué estarse reuniendo con ellos y para acabarla más pronto, después, con qué cara dicen y critican. Y cuestionan al presidente López Obrador si son ellos mismos los que están propiciando, los que están dando los abrazos, los que están protegiendo a estas bandas criminales. Gracias. Alberto, gracias por estar con nosotros en Latinus Diario, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Oiga, usted fue una figura central en estos acuerdos, ¿usted participó en estos acuerdos, padre? Mira, hay que conceptualizar, son dos cosas diferentes. Una que tiene un mes, Salvador dijo hace tres semanas, cuando los cuatro obispos estaban reunidos en Altamirano, en una reunión pastoral, que pudieron tener un acercamiento con los líderes de la familia michoacana. Y por otro lado, aquí otro sacerdote de la diócesis con el líder de los placos, don Ejo, y hubo una llamada telefónica. No es que haya habido un fracaso, las conversaciones continúan. Es más complejo el asunto por la cuestión del territorio y muchos municipios que están ahí en el interés de los dos. De este lado, donde yo he participado más activamente, fue por petición del propio grupo de los placos que hicieron tener un acercamiento con el líder de los ardillos de los sesos para pactar una agresión entre ellos aquí en Chintancinco. Sí. ¿Y usted sí participó en esa en específico? En esa en específico. Oiga, ¿cómo fue el acercamiento de a usted? ¿Cómo lo involucran? Mira, yo he trabajado en las dos zonas, en las dos regiones, por mucho tiempo. Entonces, en ese ir y venir, pues ahí es donde uno conoce y llega a tener contacto con esas personas. Y teniendo la autoridad moral que tiene la iglesia y nosotros tratando de buscar, pues al final, el bien de las víctimas, pues uno a veces tiene que hablar con esta gente para que liberen personas, para que dejen de extorsionar, para muchas cosas. Entonces, en ese, así es como... Bueno, pues ahí está, mi querida familia, las declaraciones del padre Filiberto Velázquez diciendo es que nosotros somos los que nos toca sentarnos a dialogar y llegar a acuerdos y ver de qué manera, pues, se facilitan las cosas porque, pues, no son tan malos. Cuando uno platica con ellos acceden a un montón de cosas. Y, pues, volvemos a la misma. La iglesia no es un tema que, pues, que le corresponda estar atendiendo. No es el único, el padre Filiberto, acá vemos, estoy amenazado de que me truenen. No sé si el gobierno tiene miedo o está coludido con el crimen organizado. No se logró un acuerdo de paz. Un grupo quiere más territorio que el otro y el otro no quiere ceder. Esto lo dijo Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa. Y dice, no sé si el gobierno está coludido y entonces por eso se cayeron las negociaciones y entonces yo ahora estoy temiendo por mi vida. Pero lo que no dice o lo que no se habla es de lo mal que está, que se estén sentando de esta manera a estar negociando y a estar pactando. Por eso es que el padre Pistola dice, ni se metan, ni les corresponde. Qué fregados están abriendo el hocico. No le toca, esto le toca al gobierno. Llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.